Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtualedu.es. Estamos en MOSFET 03, la segunda parte. La primera, hemos hecho este circuito con el interruptor en ON y ahora vamos a hacer el mismo circuito con el interruptor en OFF o desconectado. Aquí tenemos las fórmulas de la intensidad de la corriente cuando está saturado en un transistor MOSFET. Bien, es esta de aquí y cuando está en zona ómnica o activa es esta de aquí. Estas son las fórmulas que luego aplicaremos para calcular las intensidades. Antes, quiero decir que en el ejercicio anterior me he equivocado y tenía esto aquí, VDS ponía menos 5 voltios y VDS puesto 0,5 voltios y esto era un error. Lo que lo digo aquí en el siguiente, VSD, si le cambiamos los polos a los lados, pues era 5 voltios. Aclarada el error del capítulo anterior, ahora hacemos el mismo circuito con el interruptor en OFF. Si el interruptor está en OFF, quiere decir que está abierto, que está como aquí, lo que vamos a hacer es borrarlo, pues nos ayudará. Lo quitamos y no hay aquí ningún interruptor. Y nos pide que calculemos la intensidad esta y qué pasa por aquí. Como es un MOSFET de enriquecimiento de canal P, enriquecimiento y de canal P, sabemos que VGS tiene que ser menor o igual que VT. Cuando era de canal N, era mayor o igual que VT. Y si hacemos la gráfica de la intensidad, intensidad de drenador, la que pasaría, o de puente aquí en este caso. Aquí tenemos la puente, es la de la flecha, el drenador es el otro y la base, la puerta, el gate. El equivalente con el root. Cuando es de enriquecimiento, canal N era por aquí, esto es canal N y este es canal P, a partir de determinado voltaje negativo, hay una corriente. VGS, que es esto de aquí, esto es canal N, esto es canal P, en este caso VT es menos un voltio, o sea que cuando VGS sea menor de menos un voltio, por ejemplo, menos 2,5, pues habrá una intensidad de corriente que será esta que está en la gráfica y el valor que de aquí es la intensidad que pasa por este transistor. El MOSFET controla la intensidad en función del voltaje. Tenemos la intensidad en función del voltaje Gs. Si el voltaje Gs es menor que VT, por ejemplo, si es menos 0,5, pues el voltaje es menos 0,5, la intensidad será 0. Porque no llega a es menor de menos 1. Pues entonces vamos a ver, aquí esto vamos a borrar los datos estos, ya nos los sabemos, menos 1 M para 2, o lo aportamos aquí, VT menos 1, voltio A igual a 2, miliamperios, voltio cuadrado. Corrientes que pasan por aquí, vamos a ver, está en rojo, viene por aquí, viene por aquí, y no sabemos si este transistor está en ON o en OFF. Si está en ON pasará la corriente y si está en OFF no pasará. Otras corrientes, vamos, dibujamos aquí, pueden venir por aquí, puedo bajar la resistencia de omega, podría venir por aquí hasta el transistor. Pero si vemos que un MOSFET la intensidad de entrada es 0, o sea, no hay entrada, está aislado y no entra corriente. El MOSFET solo detecta voltaje. Aquí no viene, por lo tanto la intensidad de corriente vendrá por aquí hasta tierra. Esta corriente verde, lo que vemos que pasa de 5 voltios a 0 voltios, un divisor de tensión, dos resistencias iguales de omega, aquí tendré un voltaje de 2,5. Y vamos a volver a quitar esto de aquí, que no nos despiste, y aquí tendré un voltaje en este punto de 2,5 voltios. Voltaje en el punto medio de este divisor de tensión. 5 voltios, que aquí tendré 5 voltios. Esto es un cable, sigue siendo un cable, VS es el voltaje aquí. Este es el punto del source, pues el voltaje en la fuente será igual al mismo de aquí. Está bien a través de un cable, 5 voltios. Aquí tengo 5 voltios en el source. Y en el drain, el drenador, ¿qué voltaje tengo? Pues ahora mismo no lo son, voltaje en el D. Dice que aquí, si aquí hay un voltaje D, y aquí hay 0 voltios, la que hay de voltaje aquí, que es I por R, será igual a VD. O sea, VD por la ley de Ohm, voltaje en este punto, será la intensidad por R. 5 por I. Quitamos la escala que nos dará ya directamente en miliomperios. El voltaje D es 5 por I y no sé cuánto vale. Seguimos entonces, vamos a ver si pasa una corriente. Si esta corriente roja se queda aquí o no, dependerá de VGS. VGS tiene que ser menor que VT, pues vamos a calcularlo. VGS será el voltaje en el punto G menos el voltaje en S. Voltaje en G es este punto de aquí. Vamos a tachar esto de aquí. Sabemos que no hay intensidad corriente por aquí. Y aquí tendré que el voltaje en G, como está venido a través de un cable, pues sea 2,5 voltios. Menos voltaje en S. Voltaje en S es este de aquí, que es 5 voltios. Voltaje en S es este punto de aquí. G menos S, menos 5. 2,5 menos 5 da menos 2,5 voltios. VGS, ya hemos hallado VGS. VT hemos dicho que es menos 1. Y tiene que cumplirse que VGS sea menor o igual que VT para que conduzca. VGS, me he dicho que es menos 2,5. Y VT es menos 1. ¿Se cumple la desigualdad? Sí. Menos 2,5 es menor que menos 1. De hecho, es el mismo valor que antes me he inventado aquí. Tenemos el menos 2,5. Esta por debajo de menos 1, hay intensidad corriente, que será esta. Esto será I sub D. Si tenemos la gráfica esta, podemos ver gráficamente cuánto vale. Pero como no tenemos la gráfica, lo tenemos que deducir cuánto vale la intensidad de otra manera. Entonces, ¿qué más sabemos? Ya tenemos VGS que es menor que VT. En el caso nos pueden pasar dos cosas, que estén en la zona saturada o ómica. Ahora está en ON el transistor y pasa corriente. Por lo tanto, ya podemos aquí dibujar que la corriente esta sigue por aquí y llega hasta el final. Y el índice, pero ante este, lo hemos eliminado porque hay corriente. Pero puede estar en la zona saturada o en la zona ómica. En la saturada, esta es la intensidad. En la ómica, esta es la intensidad. Para que esté en la saturada, cuando era canal N, era VDS, tenía que ser mayor o igual que VGS menos VT. Cuando es canal P, es lo mismo, pero con el signo cambiado. VDS tiene que ser menor o igual que VGS menos VT. VGS, hemos dicho que es menos 2,5. Menos VT es menos 1. Ojo que el VT es menos 1. Entonces, menos 2,5 menos menos 1 es, esto es más 1, menos 2,5 más 1 es menos 1,5. Esto queda menos 1,5. Entonces, si VDS es menor que menos 1,5, estará en la zona saturada. Y si no, estará en la zona ómica. Vamos entonces a calcular, o suponer que está en la zona saturada. Volvemos a copiar la fórmula esta de la zona saturada y vamos a ver qué valores nos salen. Recordemos entonces aquí los valores. Tenemos que VGS es menos 2,5. VT es menos 1. Por lo tanto, VGS menos VT, en brecho que es menos 1,5. Menos 2,5 menos menos 1, menos 1,5. Si aplicamos esta fórmula, tenemos que la intensidad sería igual a K. K valía 2. Por VGS menos VT, que bueno, podemos poner los dos valores. Menos 2,5 menos menos 1, para que se vea la fórmula. Y esto al cuadrado. 2 que multiplica a menos 1,5 al cuadrado. Menos 1,5 al cuadrado es 1,5 por 1,5. Queda positivo, 2,25. Esto es 2,25 por 2. Lo multiplicamos por 2 y nos da 4,5. 4,5 intensidad, como se utiliza el caso, miliamperios. Ya tengo entonces que la intensidad serían 4,5 miliamperios. Vamos a buscar cuando los voltajes eran 5, 2,5. 5, 2,5. Aquí tengo 5 voltios. Y aquí tengo 2,5 voltios. Aquí tengo 0 voltios. Y aquí tengo VD, que hemos dicho que era 5 por I. I es la intensidad que pasa y la resistencia. Y esto de aquí lo hemos borrado porque no se utiliza. 4,5 miliamperios. Vamos a calcular primero si tiene sentido 4,5 miliamperios. La intensidad aquí decimos que es 4,5 miliamperios. ¿Cuál sea la caída de voltaje? Aquí. I por R. Voltajes. I por R. Una resistencia intensidad. 4,5. R, 5. Quitamos las casi miliamperios. Nos quedan 4,5 por 5. 4,5 por 5. Esto da 22,5. Caída de voltaje, 22,5 voltios. Pero lo que vemos es que esto no puede ser. Si cae 5 voltios, aquí caerá en algo y aquí caerá algo, pero no puede ser esto. Por lo tanto, tenemos aquí que esto no se cumple. Si aplicamos aquí la ley de Kirchhoff en esta rama, tenemos que 5 voltios, voltaje total, será igual a... Aquí hay 5 voltios. Aquí hay la caída de voltaje. Vsb. Hay de voltaje en el transistor de Surs a Drain. Más la caída de voltaje aquí, que es Vd o 5i. Pero cualquiera de estos dos, Vsb y Sb tienen que ser menos de 5. Como da más de 5, ya se ve que no está saturado. No está saturado. Vamos a utilizar entonces la fórmula de si está en la zona ómnica. La zona ómnica, esta es la fórmula y copiamos la fórmula de la zona ómnica. Entonces, esto de aquí no sirve todavía. Esta fórmula se sigue cumpliendo. 5 voltios igual a Vsb más 5i. Y ahora utilizamos esta fórmula. Entonces, vamos a hacerlo en azul oscuro distinto para... Intensidad igual a K2 por 2. Vgs menos Vt ya nos da directamente menos 1,5. Por Vds menos Vds al cuadrado. 2 por menos 1,5 da menos 3. 2 por menos 3 da menos 6 Vds. Y 2 por menos Vds da menos Vds al cuadrado. ¿Cuánto vale a nos falta Vds? Vamos a calcularlo aquí. Tenemos que Vds será igual a Vd menos Vs. Vd tenemos que es igual a 5i. Y Vs es 5 voltios. Que es esta fórmula de aquí al revés, ¿no? Aquí es Vsd y aquí es Vds. 5i menos 5. Entonces, lo que podemos hacer ahora es sustituir el Vds aquí. Nos quedará que la intensidad será igual a menos 6, que multiplica a Vds, que es 5i menos 5. Menos Vds al cuadrado, que es 5i menos 5 al cuadrado. Ahora ya nos queda una ecuación de segundo grado, pues sí, quedará al cuadrado, pero solo en función de i. Y despejando el valor de i, vemos que nos salen los siguientes valores. Entonces, nos sale Vds. Bueno, primero calculamos, hallamos Vds. Los valores de la intensidad son... Y los resultados que obtenemos, resolviendo esta ecuación, que no voy a hacer, son... Vds nos da dos posibles valores, que es menos 0,17. Como es de segundo grado, hay dos valores. Menos 2,9. Estas dos, vemos que la unidad que brinca realmente el resultado es este. Y con este valor de Vds, hallamos i, y nos sale 0,96 miliamperios. O sea, i no es 4,5. Lo borramos. Esto se hubiera estado saturado, sino que i es 0,96. Si está en la zona ómica, si aquí esto vale 0,96, esto es la caída de voltaje, y así que es 0,96 por 5, que es menos de 5. 4,8. O sea, aquí tengo que aquí caen 4,8 voltios. Aquí hay 5 voltios, y aquí caen 4,8. La diferencia, aquí caerán 0,2 voltios. 5 menos 0,2 que caen, queda 4,8, 4,8, menos 4,8, y la cero. Y esta es la intensidad con el interruptor ENO en este circuito con un transistor MOSFET de enriquecimiento de canal P. de enriquecimiento de canal P.